Y es que hoy la verdad que es un cúmulo de cosas contra Sánchez, amigos, que dentro de lo malo que estamos viviendo, este auténtico golpe de Estado, son buenas noticias. Porque atención lo que dice el Parlamento Europeo niega la inmunidad a Puigdemont tras asegurar falsamente que tenía el teléfono pinchado. Es una muy buena noticia. Porque el Parlamento Europeo le quita la inmunidad al señor Puigdemont. ¿Ahora qué va a pasar? Pues que lo pueden detener en cualquier momento. Incluso en Bélgica, si va a Alemania o si se va a la Lombardía. O sea, que vaya con cuidado. Para ver si van a hacer como Clara Ponsatí, a ver si el señor Llarena, el juez Llarena, lo puede imputar. El juez Llarena está detrás de él. Hombre, a ver, es que el señor Llarena parece que es una persona muy respetable. Como la inmensa mayoría del Poder Judicial, por otra parte. Lo que pasa es que después los resortes están muy bien engrasados. Porque el PSOE, en su tradición, no son muy honrados. Pero si son listos, saben cómo tienen que manejar la situación.